debido al feriado de Semana Santa vamos a trabajar también ya según nuestro avance hay una semana en la cual nos vamos a nivelar sin problemas ¿Correcto? Entonces comenzamos con esta clase de hoy el tema que vamos a tocar queridos muchachos es el de el realismo siguiendo con la secuencia de los movimientos literarios que estamos estudiando vamos a ver ahora el caso del realismo no se olviden pues de la secuencia de nuestros temas ¿No? Para que conozcas digamos el orden ¿Cómo es que? Porque hemos visto que estos movimientos literarios están conectados de alguna manera porque si siempre un movimiento literario aparece o surge como una respuesta al movimiento literario anterior ¿No es así? Entonces nosotros hemos hablado en una primera clase de una eh el primer movimiento literario que estudiamos fue el clasicismo griego luego del clasicismo griego hemos pasado al periodo medieval literatura del medio evo y luego del medio evo hemos saltado al renacimiento ¿No? Y el renacimiento y también en esa clase comentábamos un poquito sobre el barroco porque ustedes se acordarán que William Shakespeare es un escritor que desarrolló en el renacimiento pero también se prolonga hasta el barroco ¿No? Ahora mira sucede que después del barroco viene un movimiento literario que es el neoclasticismo lo que sucede es el neoclasticismo lo que sucede es el tema porque no se está tomando en cuenta en los programas ¿No? En algunos programas de de admisión sobre todo en la uni ¿No? No no toman en su programa el neoclasticismo por eso no estamos tocando el neoclasticismo pero es importante saber que si queremos conocer la secuencia de los movimientos literarios después del renacimiento viene viene después del barroco ¿No? Y recién es el romanticismo que es lo que vino nosotros en la última clase ¿No? Hemos estudiado el romanticismo ¿Recuerdan? ¿Correcto? Hasta ahí vamos muy bien ¿Qué viene después del romanticismo? Justamente el movimiento literario que vamos a ver a continuación el realismo ¿Ya? Entonces voy a compartirles mi diapositiva para explicar en torno al realismo ¿Ya? A ver me confirman si en estos momentos ya están viendo están viendo la diapositiva ¿Sí? Correcto Entonces aquí encuentro mira dos cuadros dos cuadros dos cuadros uno que vimos en la clase pasada ya que nos permitía conocer un poquito sobre el romanticismo ¿No? La libertad guiando al pueblo la actitud de rebeldía ¿No? La la libertad por encima de todo y eso también se traducía en el arte pues ¿No? En el romanticismo se da rienda suelta a la creatividad del autor el autor no está limitado al cumplimiento de reglas o de normas ¿No? El autor no está limitado al cumplimiento de reglas o de normas en busca ¿No? Su total libertad ¿Correcto? ¿Y qué sucede en el realismo? El otro cuadro tiene que ver más con el realismo a ver participaciones ¿Qué es lo que vemos en el otro cuadro muchachos? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este otro cuadro? ¿Ideas? Profesor que ya se está acercando a los tiempos actuales ¿Ya? Muy bien que retratamos un tiempo digamos contemporáneo ¿No? Que estamos cercanos al presente ¿Se muestra la realidad de ese tiempo sin, como en el romanticismo que mostraba carácteres románticos y otras cosas? En cambio, en el realismo muestra las cosas talas y como son, aunque sean malas. Ya, muy bien. Y hay un elemento importante en ese cuadro, María, que nos ayuda justamente a dar mayor fuerza a lo que estás diciendo. ¿Qué elemento te llama mucho la atención aquí? Esa idea de querer retratar la realidad tal como se ve. ¿Qué vemos aquí pegadito al lado derecho? ¿Se nota o no se nota? En la pared que están percibiendo. ¿No se capta bien? Veo un auto, la vereda y pegado aquí a la pared que estamos viendo. No lo notan. Ahí estamos viendo un gran espejo. ¿Se ve en el espejo? ¿Se ve en el espejo? Sí, se ve, profesor. Está reflejando lo que está en la calle. Exactamente. Y justamente es la idea del realismo o del arte realista. El arte realista busca ser como un espejo. Quiere retratar la realidad que envuelve, que rodea al artista. Quiere retratarla de manera fiel, tal como se percibe. Ya no maquillado como en el romanticismo. El romántico busca plasmar lo que más le gusta, lo que más le interesa. Por eso es que muchas veces maquilla esa realidad. Muestra una parte de esa realidad. En cambio, el proyecto del realismo era diferente. ¿No? Buscaba retratar la realidad de una manera fiel, tal como se percibe. Como se ha dicho, tanto con su lado bueno, positivo, pero también con su lado oscuro, sórdido, negativo, decadente. ¿No? Entonces, eso es lo que va a caracterizar a la novela, a la novela, o al arte realista. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ese cuadro grafica muy bien nuestra intención del realismo. Y este justamente es un cuadro de estilo realista. ¿No? Fíjate, más que un cuadro, de repente, inclusive, en un primer momento, pudo habernos parecido una fotografía. ¿No? Porque justamente el realismo, pues, busca retratar la realidad de una manera fiel. Bastante objetiva y bastante fiel. Bien, muchachos. Nosotros hemos explicado luego al romanticismo, hemos hablado sobre las obras del romanticismo, y ahora lo que vamos a ver es el realismo. Vamos ubicándonos un poquito en el contexto. El realismo surge en Francia. Es un movimiento literario que aparece en Francia a mediados del siglo XIX. ¿Correcto? Entonces, estamos ya en el siglo XIX. El realismo se opone al romanticismo. Ahí está lo que dijimos, pues, ya hace buen rato, ¿no? Que un movimiento literario surge como una respuesta al movimiento literario anterior. Bien. Y entonces, aquí, habría que preguntarnos, ¿qué es lo que cuestiona el realismo de los románticos? ¿No? ¿Qué es lo que a ellos no les termina, digamos, pues, satisfaciendo? ¿No? Entonces, vamos a ver que el realismo se opone al romanticismo porque lo considera un movimiento literario subjetivo. Recuerda que cuando hablamos del romanticismo, dijimos, pues, que sobre todo se retrata el mundo interior del protagonista, ¿no es así? Y cuando hablamos del mundo interior del protagonista, nos referimos a sus sentimientos. Sus sentimientos, sus deseos, sus obsesiones, sus sueños, sus complejos, ¿no? Todo ese mundo interior complejo del ser humano es lo que se busca retratar en el romanticismo. Por eso se dice que el romanticismo es un movimiento literario subjetivo y, además, individualista. ¿Por qué individualista? Porque en la zona del romanticismo, sobre todo, se pone énfasis en el mundo interior de un individuo, que es justamente el protagonista. El mejor ejemplo para esto es la novena que comentábamos la semana pasada, Las desventuras de los joven muertos. Toda la novela está conjunta, digamos, gran parte de la novela, casi en su totalidad, está conformada por un conjunto de cartas. Y en esas cartas nosotros estamos leyendo lo que está pasando en el mundo interior del joven muerto. ¿No? Qué es lo que está viviendo. Esa conmoción interior y esa que luego deviene una crisis terrible, ¿no? debido, pues, al gran amor imposible, debido a ese amor prohibido que siente por la joven Carlota, que posteriormente, como sabemos, lo arrastra al suicidio, ¿no? Entonces, el romanticismo se caracteriza por centrarse en un individuo y mostrarnos su mundo interior. Por eso es que los realistas lo van a considerar un movimiento literario subjetivo e individualista. Y entonces, ¿qué plantea el realismo? Hacia eso vamos. Vamos a ver, entonces, las principales características del realismo. Veamos. Una primera característica. El realismo, queridos muchachos, se da mayor importancia a la razón. Y, además, digamos, la objetividad. Ya lo hemos dicho. Los artistas del realismo quieren que su arte muestre la realidad en forma objetiva, tal como se ve. Ya no, ¿no? Ya no con la tarea del escritor, del artista que maquilla la realidad, sino que quiere que su arte sea como un espejo. Y por eso, en ese afán de objetividad, inclusive se apoyan en el método científico. En el método científico todo parte de la observación, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, el artista, el escritor, el poeta, es un gran observador de la realidad. Es un gran observador de su tiempo. Y a partir de lo que observa, cómo es su sociedad, cómo son las personas, cómo piensan, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, ¿no? ¿Qué problemas se producen dentro de su sociedad? ¿Hay pobreza? ¿Hay desigualdad social? ¿Viven sumidos en la violencia? ¿Qué problemas más álgidos se ven en esa sociedad? ¿No? El tema de la clase política, ¿no? Cómo son los políticos, el tema de la corrupción, todo eso, todo eso es trabajado por los, por los escritores del realismo. Por eso, como les digo, parten de la observación. ¿Sí? Y ahí se opone, pues, al romanticismo, ¿no? Mientras que el romanticismo le da mayor importancia a los sentimientos, a las emociones, en el realismo se le da mayor importancia a la razón, a la observación. Segundo punto, se analiza el contexto social. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se mira toda la sociedad. ¿Cómo funciona esa sociedad? ¿Cuáles son las relaciones sociales, los conflictos sociales? En cambio, en el romanticismo, ustedes recuerdan, se centraban en el individuo. Entonces, en el romanticismo se mira al individuo, ¿no? Al protagonista, en el realismo se mira toda la sociedad. Muchas veces, la novela realista nos cuenta la historia de un personaje, de una familia, pero eso no es más que un pretexto para mostrarnos en realidad cómo es la sociedad en la que vive el personaje, cómo es la sociedad en la que se desenvuelve esa familia. Y sobre todo, ¿cómo es que la sociedad, los problemas, las costumbres de esa sociedad influyen en la vida de esos personajes? ¿Correcto? Muy bien. Otra característica, destaca el género narrativo. Sí, ustedes recordarán que el género narrativo, el cuento y la novela, presentan un narrador que va relatando un conjunto de acciones. Pero otro elemento importante que encontramos en las obras del género narrativo son las descripciones. Y justamente las descripciones se expresan bastante bien porque el escritor realista quiere mostrarnos cómo es la sociedad en la que vive su personaje. Cómo es esa sociedad. O sea, describe también sus calles, sus avenidas, sus plazas, ¿no? Describe a sus personajes. Muchas veces los describen de manera minuciosa sus rasgos físicos, cómo lo visten sus personajes. Abundan las descripciones. Por eso, lo que más se escribe en el realismo es el género narrativo, los cuentos y sobre todo las novelas. Mientras que en el género en el género en el género en el género ustedes recordarán lo que más abunda es el género lírico. ¿Ok? El género lírico muestra la subjetividad del artista, del poeta, ¿no? Bien. Una cuarta característica. Usan un estilo sobrio y directo. Sobrio quiere decir sin mayores adornos, ¿no? Nada llamativo. Y eso es lo que quieren mostrar los escritores del realismo. Como ellos están interesados en retratar esa realidad de una manera objetiva, entonces están más interesados en que el lector capte esa realidad y entonces evitan poner adornos en exceso, ¿no? evitan los adornos en exceso. Muy bien. Entonces, estilo sobrio sin mayores adornos, sin mayores complicaciones. Tratan temas contemporáneos. Este quinto punto también, pues, es una contraposición al romanticismo porque, como ustedes saben, los románticos miran mucho hacia el pasado, ¿no? se dan hacia atrás y prefieren escribir sobre todo temas vinculados a la literatura o al periodo medieval, ¿no? Personajes heroicos, personajes que están arriesgando la vida por la mujer amada, personajes que entregan la vida por la patria, personajes que tienen un alto concepto del honor y de la justicia, ¿no es así? Entonces, el romántico gusto en este tipo de personajes pues soñadores, ¿no? Altruistas, que aman de manera irrefrenable. En cambio, en el realismo están más interesados en temas del presente. El escritor realista muchas veces está escribiendo sobre cosas que están sucediendo en su tiempo, ¿no? En esa época en la que él está viviendo. Entonces, profesor, si queremos hablar sobre un escritor realista, por ejemplo, en el Perú, ¿no? De estos tiempos, ¿de qué escribiría? Bueno, escribiría sobre lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? ¿Cuáles son los grupos sociales que existen, ¿no? Escribiría de repente sobre la clase alta, la clase media, ¿no? Sobre las barriadas, ¿no? Los pobres, cómo se expresan esas personas, cómo viven las relaciones sociales, las diferencias sociales, los conflictos, la violencia, la corrupción en nuestra política. Todo eso escribiría entonces un escritor realista de nuestros tiempos, porque estaría interesado en retratar la problemática de estos días, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a las características más importantes del calismo, muchachos. Lo que está viendo el costadito es un cuadro también, es un cuadro de estilo realista, ¿no? Muy bien. Siempre una idea del reflejo, ¿no? Ven ahí también todo dando la intención de que la idea es retratar fidelmente la realidad. Muy bien. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver la siguiente diapositiva que nos presenta ya a nuestros representantes. Bueno, acá tenemos a uno de los más grandes escritores del realismo del siglo XIX, ¿no? Honorato de Balzac. Honorato de Balzac fue un escritor bastante prolífico. ¿Qué significa la palabra prolífico? La palabra prolífico también quiere decir que es un escritor que escribió o publicó mucho, escribió numerosos libros. Honorato de Balzac, como pueden leer ya en la parte superior, es considerado el padre de la novela sociológica. Padre de la novela sociológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace un momento señalamos que en el realismo el escritor se convierte en un analista de su sociedad. Él reflexiona sobre los problemas que existen dentro de su sociedad, ¿no? Y hemos dicho puede ser, pues, desigualdad social, ¿no? Muchas injusticias, problemas como la delincuencia, la prostitución, ¿no? la corrupción, etcétera. Entonces, Honorato de Balzac escribió un conjunto de novelas donde justamente su intención era es retratar fielmente esa realidad. A ese proyecto literario ambicioso que iba a estar conformado por una gran cantidad de novelas, más de 90 novelas, él la llamó la comedia humana. O sea, el título general era la comedia humana que está conformada por numerosas novelas, numerosos libros. Entre sus libros más populares tenemos La piel de Zapa, una novela Eugenia Grandez y sobre todo la novela Papá Goriot. ¿Ya? Entonces hay que recordar a Balsa por esta denominación de padre de la novela sociológica, por su famoso proyecto literario, La comedia humana, ¿no? Y por algunos de estos títulos que estamos designando como Papá Goriot, La piel de Zapa o también Eugenia Grandez. Eugenia Grandez es una novela así, así, digamos de manera sucinta, podemos decirlo, es una novela que nos, que retrata la historia de una jovencita que vive en una provincia de Francia, ¿no? Es una joven provinciana. Su papá es un hombre que se dedica al negocio de los vinos, es un hombre acaudalado. Y como la muchacha ya llega a una edad de casarse, entonces muchas familias están interesadas en casar a alguno de sus hijos pues con la muchacha, sobre todo pues tomando en cuenta todo lo que va a heredar la joven, ¿no? Pero lo que nadie espera es que un pariente de la familia del señor grande llega a casa, el muchacho Carlos, ¿no? Carlos llega a casa, viene de visita porque su papá está atravesando por serios problemas económicos y el papá lo ha enviado entonces para que vea pues, para que esté con su tío y en qué medida su tío lo puede ayudar, ¿no? Bueno, y es así como Carlos conoce a Eugenia y poco a poco va naciendo el amor entre ellos. Sobre todo Eugenia se enamora perdidamente de su primo. Pero luego el señor grande se da cuenta pues de que el muchacho no puede permanecer ahí en casa simplemente viviendo a cuestas del tío y entonces lo va a apoyar para que él comience también a hacer su vida, ¿no? Y que se vuelva pues un hombre de negocios próspero y es así como Carlos tiene planeado un largo viaje y el tío lo va a ayudar para eso. Y antes de irse se despide Eugenia también y Eugenia que lo ama le va a dar unas monedas de oro que su papá le daba pues para que ella vaya ahorrando o guardando y para ella con el interés de que le vaya muy bien al hombre que ama ¿no? Y regrese pronto le entrega todas estas monedas de oro y es así como Carlos se marcha. Carlos va a vivir muchas cosas al parecer le va a ir muy bien en el negocio en los negocios pero cuando vuelve tiempo después ya no muestra mayor interés por su prima ¿no? Por lo contrario se ha vuelto un hombre más interesado en los negocios en el lado económico pero Eugenia sigue siendo una muchacha que está pensando pues en Carlos ¿no? Y bueno luego Carlos se va a casar por interés tiene problemas luego vienen problemas económicos a causa de las deudas que tenía que tenía su papá el papá agobiado por todo lo que estaba viviendo sobre todo por las deudas inclusive se suicidó ¿no? Y bueno pues resulta que es así como él tiene que resignarse a no alcanzar la felicidad amorosa ella inclusive tiene que ayuda a Carlos en todo momento y bueno se va a casar también Eugenia simplemente pues presionada por las circunstancias se casa con un hombre mayor y este hombre mayor al poco tiempo muere Eugenia incluso se queda viuda y hereda los bienes de este hombre es una mujer acaudalada es una mujer acaudalada digamos tiene mucho dinero pero no es no alcanzó nunca la felicidad bueno se contenta viviendo en casa pues con una criada que es muy muy fiel y lo que le queda a ella es dedicar todos sus bienes a las buenas acciones con la intención de ganar un lugar en el cielo luego de su muerte bueno esto a grandes líneas lo que podemos decir sobre la novela Eugenia Grandez a nosotros nos interesa hablar un poquito más sobre este otro autor quien es Gustavo Flaubert Gustavo Flaubert es considerado precursor de la novela moderna este otro escritor francés entonces es una de las figuras digamos que influyó mucho en la novela del siglo en los novelistas del siglo XX Gustavo Flaubert a diferencia de Balsat él no escribió numerosas novelas tiene un pequeño número nada más un pequeño grupo de novelas ahora las vamos a ver de ese grupo de novelas destaca Madame Bovary no saber que Gustavo Flaubert era considerado un precursor de la novela moderna ¿por qué? cuando se habla de la novela moderna muchachitos nos estamos refiriendo sobre todo a novelas del siglo XX pero estos son escritores del galismo del siglo XIX bueno ¿y por qué es un precursor de la novela moderna? bueno porque en la novela moderna los escritores utilizan una serie de técnicas estrategias narrativas ¿no? muy novedosas muy experimentales pero Flaubert demostró haber sido adelantado a su tiempo porque a pesar de pertenecer al siglo XIX ya utilizaba una serie de estrategias narrativas y era consciente de que en el arte de escribir novelas la parte formal estructural cumplía también un papel muy importante ¿ya? entonces no hay que olvidarnos precursor de la novela moderna usa diferentes técnicas narrativas uno y también presenta un lenguaje muy pulido es decir un lenguaje muy pulido quiere decir pues que era consciente de que en una buena novela no solamente había que contar una buena historia no solamente se cuenta una historia cautivante que atrapa al lector sino que también era importante cómo se cuenta la historia o con qué palabras cuento la historia el escritor es un artista de la palabra y por lo tanto recrea el lenguaje juega con el lenguaje busca siempre la palabra precisa busca que la frase suene bien al oído del lector que se pueda leer en forma fluida cadenciosa que cause placer la lectura de su historia la gente entonces él era muy meticuloso en el cuidado del lenguaje por eso dice ahí muestra un lenguaje muy impunido era un obsesionado además se podría decir en el buen manejo del lenguaje y abajo aparecen las principales novelas de Gustavo Flueguez sobre todo Madame Bovary y recordemos también su novela histórica Salambo ¿ya? muy bien vamos a comentar un poquito sobre la novela Madame Bovary Madame Bovary tiene como tema principal la infidelidad la infidelidad en este caso de una mujer ¿no? la protagonista la señora de Ovarín y esta novela prevalece un narrador impersonal y omnisciente bueno hay que recordar que en las mayorías de las novelas del realismo casi todas hay un narrador omnisciente el narrador omnisciente también se llama el narrador tradicional es el narrador que desde tercera persona gramatical te va mostrando todo el narrador en tercera persona gramatical te lo muestra todo él sabe lo que está pasando en todas partes ¿no? sabe qué sucede en todas las casas en todas las calles te está narrando todo ¿no? inclusive en los lugares más ocultos ahí llega ese narrador y te cuenta todo lo que está pasando todo lo sabe por eso se llama el narrador omnisciente pero también el narrador impersonal es ese personaje que el narrador que te va contando todo lo que sucede pero él no emite juicios de valor él no está diciendo si lo que el personaje hace o deja de hacer es bueno o es malo se limita a presentar las acciones ¿correcto? en esta novela hay una crítica también a los valores burgueses ¿qué quiere decir esto? crítica a los valores burgueses a través de cómo actúan los personajes el autor nos permite pues también entrever que su intención es mostrarnos cómo se vivía en esa época para que nosotros ya los lectores juzguemos ¿no? que tan positiva o negativa era esa sociedad y sobre todo muestra pues también las taras los errores de la clase de los grupos de poder de la burguesía ¿no? y como es como es propio de las novelas del realismo en este libro también abumban las descripciones de escenarios y de personajes y así también así en ambos rasgos podemos decir porque en esta novela en realidad nos cuenta la historia primero de Carlos Bovary Charles Bovary es un muchacho que le envían al colegio a destiempo él tiene que nivelarse en los estudios y luego los papás le envían a la preparatoria los papás ya han decidido por él quieren que sea médico y él a dudas penas logra ser admitido sigue la carrera le cuesta mucho termina la carrera y los papás ya decidieron dónde va a trabajar en qué progrito va a trabajar y los papás también ya han estado viendo con qué mujer se tiene que casar aquí ya notamos una crítica pues también algo propio de la época como los papás decidían todo lo imponían todo y prácticamente lo hacen casar con una mujer que ya era viuda llamada Eloisa él comienza pues su vida matrimonial con una mujer que tiene un carácter además bastante imperativo ¿no? y bueno y además bastante celosa pero luego enferma debido a problemas económicos y muere el médico ha envidado joven ha envidado poco después conoce antes ha conocido a un hacendado a quien atendió ¿no? puesto que se había reaflurado una pierna y se había hecho amigo de este hacendado y lo visitaba de cuando en cuando este hacendado tenía una hija llamada Eima y es así como es que el médico se enamora de la joven Eima y un día pide su mano y el hacendado al darle cuenta que se trataba de un médico pues trabajador honrado acepta le habla a su hija su hija y ahí nos cuenta la historia de Eima quien se va a convertir a partir de ese momento ya en la protagonista de la novela Eima era una muchachita que había sido educada en un colegio de moncas de religiosa pero luego el papá tuvo que sacarla pues porque como enviudó él ya no quería pasar sus últimos años de vida solo ¿no? sino en compañía de su hija pero la muchachita había crecido en ese colegio religioso leyendo a escondidas con sus compañeras novelas románticas novelas de amor y la muchacha un tanto ingenua había creído o crecido creyendo que lo que relataban esas novelas eran verdad de que todo era felicidad en la relación amorosa ¿no? esas historias donde la joven en una fiesta conoce al amor de su vida y baila con él y él es un muchacho muy galante ¿no? la enamora y luego se encarga se las arregla para visitarla para hacerle y dar sus cartas de amor ¿no? y así es que salen a pasear caminan se conocen se enamoran perdidamente tiempos después se casan viajan por el mundo piden aventuras asisten a fiestas muy jocosas son felices son felices viajan por el mundo y se aman con locura intensamente que deciden entonces creyendo que eso era el matrimonio que así era el matrimonio tenía una visión muy idealizada del matrimonio y cuando el papá le dice pues que el médico le está pidiendo el matrimonio la muchacha piensa que todo lo que se imaginó todo lo que se proyectó en torno al matrimonio ahora ella no lo iba a vivir se junta entonces se había construido digamos un rascacielo de ilusión la pobre con respecto al amor y el matrimonio y ella estaba arriba digamos en la cima de ese edificio esperando el amor de su vida para también ser feliz pero justamente uno de los temas que también se ve en esta novela es la desilusión él más conoce a Carlos se casa con él y luego descubre que se trata de un médico totalmente desapasionado es un hombre que ama las aventuras las fiestas que se emociona que se arrebata de pasión que ama intensamente a su mujer no, nada de eso es un hombre totalmente desapasionado y que lleva una vida aburrida monótona imagínense la pobre Neymar al poco tiempo se siente decepcionada la pasa bastante mal se enferma inclusive y un médico totalmente tienta que se debe al mal clima del pueblo y se la lleva a otra ciudad y en esa otra ciudad la mujer descubre que está embarazada es lo peor que le podría suceder porque estaba arrepentida del matrimonio no amaba a su esposa y lo peor está embarazada por supuesto que ni siquiera la niña que ha nacido le produce ilusión todo lo contrario no es una buena madre Emma y está agobiada por por toda esa crisis interior que la convierte en una mujer marginada la junta es terrible no en esta manera es conocer también mucho sobre la psicología femenina y bueno después de esto es que ella va a conocer va a conocer el amor en otras personas no y eso sí conoce al joven León un pasante de notaría de quien se enamora y el joven también se enamora perdidamente de ella y ella es un poco monenó es un joven lleno de ilusiones estudia quiere viajar tener una carrera y por eso eso le gusta mucho a Emma porque se da cuenta que es un joven soñador como ella que está lleno de proyectos de sueños y eso le llama la atención del joven León pero el joven León se da cuenta que se trata de un amor imposible y prácticamente sale huyendo del pueblo va a aducir que tiene pues trabajo en otros lugares y que se y se marcha y eso va a ser un duro golpe para Emma que había descubierto que lo amaba bueno pasan muchas cosas en el joven pero luego ella conoce a un hacendado llamado Rodolfo Rodolfo era un hombre que había vivido mucho era un hombre que había viajado por el mundo un tipo aventurero y que por eso mismo había tenido muchas aventuras amorosos y cuando conoce a Emma se da cuenta de algo que esta joven mujer quiere ser feliz quiere vivir aventuras quiere viajar quiere experimentar ¿no? cosas intensas en la vida sentirse amada a plenitud y que su marido ese médico mediocre desapasionado pues no hace feliz a su esposa y entonces Rodolfo ve ahí una buena oportunidad y se propone convertir a Marambo Barí en su amante y lo consigue la convierte en su amante y comienza en un romance escondido Marambo Barí se enamora de tal manera que ya no le importa nada lo que pueda decir la gente ni siquiera se cuida si la ven o no la ven cuando va corriendo a los brazos de su amante y bueno pasa el tiempo y está tan ilusionada y al mismo tiempo tan desgustada de la familia de la niña de la hija que le propone a Rodolfo escaparse juntos y dice juntos ella le pide que se la que la lleve con él y bueno él le dice está bien nos vamos a ir muy lejos te voy a esperar en la estación a tal hora muy emocionada lo avista todo lo prepara todo Rodolfo nunca aparece Rodolfo nunca quería nada serio con ella solamente estaba sacando provecho de la situación y cuando ella quiso pues algo más serio simplemente la abandonó y ahora ella queda destrozada ¿no? y mire queda llena llena de de una herida interior terrible ¿no? pero tiempo después el esposo al fin acierta y lleva a su esposa a una reunión es una un espectáculo artístico a otro pueblo tienen que viajar y en esa en esta en este evento artístico en el intermedio el médico se encuentra con el joven León ¿se acuerdan? ya ha pasado el tiempo y el joven León ya no es un muchachito ya y entonces cuando Enma también aparece se reencuentran y conversan en el intermedio se emocionan que al final siguen conversando de largo ya no van a asistir a la segunda parte de la obra ya no regresan y bueno pero Enma se queda en ese pueblo para ver la obra completa el día siguiente el médico ha regresado al pueblo por razones de trabajo y León aprovecha la situación para ir a buscar a Madame Bovary y ahí se reencuentra y todo aquel sentimiento que estuvo truncado que nunca se se pudo pues cristalizar pues ahora ahora sí llega a buen puerto digamos porque se convierte en amante a diferencia de la relación que sostuvo con Rodolfo Enma se da cuenta de que el joven León que León la ama ¿no? y es así que ahora ella llega a ese pueblo ha alquilado un departamento lo ha amoblado a su gusto y ahí son felices un día por semana ella viaja hasta ese lugar y ahí se encuentran los amantes ella se ha prestado dinero de un usuero y bueno pero es feliz pero la familia del joven León se entera y ahí viene el problema porque lo van a recriminar como un muchacho como él ¿no? con todo un futuro exitoso por delante está en amores con una mujer casada entonces ahí está el problema y finalmente la familia logra su propósito lo separa de él se aleja en la que da sola pero llena de deudas agobiada por las deudas ya no sabe qué hacer un día consigue arsénico se encierra en su recámara y traga arsénico se envenena a Madame Bovali ¿no? y de esa manera entonces Carlos Bovali queda solo pero con su niña ¿no? con Berta y poco después Carlos también va a morir la pequeña Berta queda en manos de un pariente y otro hasta que finalmente la madre la abuela la abuela materna se va a hacer cargo de ella la novela termina cuando nos informan que ya cuando Berta crece tiene que entrar a trabajar como operaria en una fábrica ¿no? tiene que sobrevivir también y ayudar a su abuela y trabaja como una operaria como una simple operaria en una fábrica ¿no? bueno eso en cuanto muchachos a esta novela Madame Bovali hay algunas escenas ¿no? de la novela Madame Bovali pero ahora vamos a hablar sobre Fedor Dostoyevsky en Rusia también hubo grandes representantes del realismo como León Tolstoy autor de la novela Ana Karenina o también Guerra y Paz ¿no? pero el autor digamos más importante del realismo ruso es Fedor Dostoyevsky Dostoyevsky es considerado como padre padre de la novela psicológica padre de la novela psicológica ¿por qué? se considera de esta manera porque Dostoyevsky como ningún otro escritor ha sabido presentarnos una serie de personajes agobiados por algunas psicopatologías sí son personajes ya no hay no entiendo son personajes que padecen de algún trastorno psicológico ¿no? presentan alguna psicopatología están agobiados por algún problema y Dostoyevsky sabe retratarlos muy bien eso es lo que llama o es lo que más resalta en su novela ¿no? la presencia de personajes agobiados por algún trastorno de la personalidad así por ejemplo en su novela El jugador nos presenta a un hombre cuya vida juega cuya vida gira en torno al juego de la ruleta está obsesionado por el juego es un ludópata entonces ese es el tipo de personajes que abundan en las novelas de los proyectos o como vemos en la novela El eterno marido la obsesión por el tema amoroso o también la novela Los hermanos Karamazov el conflicto que se vive en el interior de una familia Los hermanos Karamazov o bueno pues su novela más importante ¿no? ¿cuál es la novela más importante de Dostoyevsky Climen y Castigo ¿sí? Climen y Castigo nos relata la historia de un jovencito estudiante de derecho en la universidad de San Petersburgo el joven se llama Rodion Rodion Romanovich Raskolnikov Rodion estudia ya que cuenta con la ayuda de su hermano Dunia Dunia lo apoya económicamente y gracias a ello es que se encuentra en la ciudad de San Petersburgo no donde está su familia y allí está hospedado pues en una posada y bueno pero ahora las cosas se han puesto feas para él en los últimos meses ha tenido que abandonar los estudios está bebiendo la pensión donde vive también y ahora todo está oscuro feo para él se viste en la obligación de poner en prenda de empeñar algunas cosas de valor y es así en ese contexto que Rodion también conoce a otras personas de la ciudad y descubre pues que así como él viven muchas necesidades por ejemplo en una taberna conoce a un hombre llamado Marmeladov Marmeladov ya está ebrio y así ebrio le cuenta su historia le dice cómo es que él cayó en el mundo del alcoholismo perdía el trabajo y su mujer que tenía una salud muy delicada tuvo que trabajar duramente para mantener a los hijos pequeños y él día y noche se la pasaba pues alcoholizado se había convertido en un peso terrible para la familia entonces cuenta también le cuenta también este hombre llamado Marmeladov que su hija mayor la joven Sonia había tenido que empezar a prostituirse para ayudar también con la con los gastos de la casa todas esas cosas terribles que está contando Marmeladov al joven Rodion y bueno luego Rodion tiene que llevar a este hombre a su casa y ahí conoce de cerca cómo vive la necesidad de esta familia ve a sus hijos ¿no? la esposa y bueno Rodion luego se pone a pensar cuando ya está solo en su auditorio ¿no? tanta necesidad tanta injusticia tanta pobreza y sobre todo comienza a pensar con mucho rencor en la anciana usurera Aliotna Ivanovna que le presta el dinero pues él lleva algunas joyas alguna cosa de valor y esta usurera le presta dinero y le cobra un crédito también pues digamos exorbitante y entonces Rodion comienza a reflexionar con rencor sobre esta anciana ¿no? y dice cómo es que esta anciana saca provecho de la necesidad de gente como él que la están pasando muy mal es un ser despreciable él llega a la conclusión de que es un ser despreciable un bicho una cucaracha que no debe vivir entonces ahí es donde entramos ya a la mente perturbada de nuestro personaje ¿no? ahí es donde nos vamos a ver que no estamos frente a un personaje cualquiera y Rodion va a planear la muerte de la usurera y va a conseguir un hacha y lo va a esconder debajo del gabán y ella sigue decidido va a buscar a la anciana usurera supuestamente llevándole una joya y cuando la anciana le da la espalda para buscar unas tijeras y abrir este pequeño paquete es ahí en que Rodion saca el hacha y mata a la anciana usurera él piensa que está haciendo algo correcto él piensa que lo que está haciendo es algo necesario y que él no tiene por eso que experimentar ningún sentimiento de culpa ¿no? entonces esa es la moral el lado de la moral intelectual que él desarrolla y pone de manifiesto ¿no? estoy matando a un ser despreciable tengo que hacerlo y es estoy haciendo lo correcto porque es un ser negativo para la sociedad y como estoy matando a un ser despreciable pues no debo yo experimentar ninguna carga de conciencia ¿no? no debo vivir ningún sentimiento de culpa eso es lo que piensa Rodion pero luego que comete su pirulet y bueno se ve obligado también a matar a la hermana porque mata también a la hermana Elizabeth pero luego esto desencadena toda una crisis interior que se traduce pues en pesadillas pérdida de la conciencia te cuenta y comienza a padecer por lo que ha hecho su crimen comienza a ser castigado o sea el primer castigo que tiene Rodion es un castigo interior la conciencia lo 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 golpea ¿no? una y otra vez pero él ha entrado en contacto también con la joven Sonia ustedes se acuerdan hemos hablado de Sonia ¿no? la hija de Marmelado ¿se acuerdan? Sonia esta muchacha que se había internado en el mundo de la prostitución para ayudar a sus amigos pues al final Rodion y Sonia se acercan y nace en ellos un sentimiento muy especial se reconocen como dos almas que sufren que sufren mucho y que se necesitan es así como ella visita a Rodion sabe que está sufriendo pero no sabe por qué hasta que luego Rodion confía en ella y le cuenta todo le cuenta su crimen ella siente compasión por él y le dice pues que lo que le queda a él es aferrarse a la fe y entonces le lee párrafos de la Biblia entonces es allí donde entra a tallar lo que se llama la moral cristiana ¿no? has cometido un pecado entonces tienes que arrepentirte de ese pecado tienes que confesar ese pecado arrepentirte y cumplir una penitencia y es así como ella lo convence de que Rodion debe entregarse a la justicia debe entregarse a la justicia y así sucede y va a ser condenado a trabajos forzados en la ciudad de Siberia ellos se encuentran en San Petersburgo y Sonia viaja a ese pueblo para que pueda ir a visitarlo ¿no? de manera más continua a la prisión bueno eso también en síntesis muchachos muchachos lo que podemos comentar en torno a la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky ahora vamos a ver algunas preguntas ¿tienes ahí tu libro? ¿tienen su libro? sí, sí, sí a ver pues vamos saquen el libro a ver te veo todos con su libro a Ariana Grecia Guarcaia Guarcaia Zaira Dioseli Jorge Jerem Joel Yasumi Josías Dania Adrian Michelle Jean Paul Marco Az Liz ¿qué tal Marco? ahí está Molly también la nueva Valerie ¿qué ha sido de Valerie? Valerie está aquí también en el ciclo uni ¿no? a ver André Pérez ya vamos con la primera pregunta la primera pregunta es ¿cuál es la base del pensamiento del realismo europeo? la base del pensamiento del realismo europeo la base del pensamiento del realismo europeo ya lo dijimos ¿no? se apoya en el método científico la observación el experimentalismo todo se comprueba mediante la experiencia eso se ve en qué corriente muchachos en qué corriente filosófica se ve alguna respuesta nos estamos refiriendo al positivismo ¿ya? positivismo la clave entonces es la respuesta letra A avión avión elija las características de la narrativa del realismo a ver a ver y la pregunta dos ¿cuál sería la clave? características de la narrativa del realismo ¿hay narrador omisiente en el realismo? sí o sea que de algún es correcto perspectiva individual y subjetiva no eso es propio del romanticismo el individualismo y subjetivismo solo uno hasta ahora tres aparición de la novela de folletín ah sí autores como Dostoyevsky publicaban sus obras en pequeños folletines ¿no? eran como pequeñas revistas y cada en cada número salía una parte de la novela así publicó Dostoyevsky Crimen y Castigo ¿no? venía la novela y ahí te salía un capítulo y la gente decía caramba qué interesante y ahora hay que esperar hasta la próxima entrega el siguiente número y la gente cuando salió el siguiente número iban a comprar su joyetín para leer también entre otras cosas ¿no? cómo sigue la novela que está escribiendo este escritor Fedor Dostoyevsky ¿no? que así se publicaban las novelas en folletín eso dentro del realismo correcto lenguaje coloquial directo y sobrio claro hemos dicho que en el realismo destaca justamente ese lenguaje coloquial sobrio sin mayores adornos o sea veo que es correcta la 1 la 3 y la 4 la B la respuesta sería la B de B el escritor ruso Fedor Dostoyevsky es considerado el máximo representante ah bueno está fácil máximo representante a ver pero dice la novela psicológica claro la respuesta es otra vez máximo representante de la novela psicológica dado ¿no? la D a ver voy a leer con atención este fragmento y voy a pedir que todos estén muy atentos Raskolnikov se dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos le dio perdón Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre emanó a Borbotoni como de un recipiente que se hubiera volcado el cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente ya no vivía sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salir de las órbitas su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía de acuerdo con el fragmento anterior marque la alternativa correcta descripción muy detallada hay descripción detallada como está la mujer que acaba de morir muerte de la usurera Aliotna Ivanovna todo bien la perversidad del crimen compasión cruda del crimen descripción cruda del crimen también y que me dices compasión del asesino se describe en este fragmento la compasión que siente el asesino en un momento eso ya no se ve la respuesta sería la alternativa letra letra E emocionante listo muchachos hasta aquí entonces la parte de literatura como ven ha sido un tema un poco extenso pues no porque hay obras que hemos tenido que tocar digamos con mayor detenimiento sobre todo como Madame Bovary y esta novela crimen y castigo ¿no? muy bien para el día sábado para el día sábado como hoy es sábado 22 el otro sábado 29 y no tenemos lectura ¿no es así? este sábado tenemos lectura este sábado 24 ¿no es así? ¿correcto? ¿sí? este sábado 24 tenemos nuestra reunión nuestra clase nuestra clase de lectura ¿sí? sí profesor muy bien confirmado entonces sucede que la próxima semana todavía ya es mayo ¿no? perdón la si tenemos el 24 ¿no? el próximo sábado ya es mayo ¿sí? ¿estamos? y entonces tenemos que acabar nosotros con nuestro nuestra novela nuestra obra hambre ya está esta semana ¿correcto? es por eso que el día sábado terminamos con la lectura de la tragedia hambre voy a llegar solamente la última digamos los últimos actos porque ya tienes que terminar la lectura del quinto acto también ¿ya? han tenido tiempo seguramente ya han avanzado ¿no? hasta estas alturas estoy seguro que inclusive algunos han terminado de leer ahora la idea es que para este sábado terminamos leyendo los últimos las últimas páginas porque ya estoy señalando que debes de terminar la lectura ¿sí? jueves tienes jueves hoy tienes también mañana viernes ¿sí? y el día sábado lejemos también nosotros digamos las últimas escenas ¿ya? las últimas escenas de la obra y con eso cerramos todo y tienes entonces tu control de lectura de la obra hambre ¿estamos? ¿está quedando claro? ¿sí? porque la próxima semana ya viene ya viene ya viene el mes de mayo y debemos empezar con la siguiente obra ¿ya? no sé si tienen ustedes ahí a la mano la relación de obras yo lo tengo por ahí no se preocupen eso ya lo conversamos con calma el día sábado ¿ya? para la obra que vamos a trabajar ¿listo? muy bien vamos con nuestro libro de literatura vamos muchachos vamos a trabajar nuestro tema de lenguaje perdón siguiendo entonces con la parte de ortografía ahora vamos a trabajar vamos a trabajar el uso de las letras mayúsculas ¿no? ahí está fíjense es un libro número dos es el primer ¿ya? el uso de las letras mayúsculas ¿cuándo utilizar las ¿y por qué se deben utilizar las letras mayúsculas? vamos a ver vamos a ver a veces los alumnos dicen bueno las mayúsculas profe bueno para empezar las letras mayúsculas se utilizan para darle mayor importancia algunas palabras dentro del texto escrito que justamente deben sobresalir debido pues a a su interés ¿no? ¿correcto? y bueno ¿cuáles son los casos más conocidos? todo el mundo dice ah profe se escribe con mayúsculas al inicio de todo escrito muy bien se escribe con mayúsculas después de un punto muy bien después de un punto y también se escribe con mayúsculas ¿no? eh eh los nombres propios muy bien los nombres propios pero eso es todo ah vamos a ver que existen numerosos casos en realidad son muchos los casos donde se aplica donde se utiliza la letra inicial mayúscula en el libro que les han puesto solamente están trabajando una partecita ¿ya? solo una partecita nada más ¿sí pues? bueno por eso es que voy a complementar ¿ya? voy a complementar con otros casos ¿sí? vamos a ver por ejemplo el caso de eh los apellidos compuestos los apellidos compuestos ¿cómo se procede en ese caso? los apellidos compuestos se escriben con letra inicial mayúscula ¿en qué casos? ah eso es lo que vamos a ver a continuación ¿ya? presta atención por aquí voy a compartir en este momento mis diapositivas para ir viendo esta parte de las mayúsculas sobre todo el caso de los apellidos compuestos confirmenme por favor si ya están viendo también si ya están viendo la diapositiva ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no? ahí hemos visto la tildación aquí vamos a ver esto ya fíjate uso de las letras mayúsculas en palabras compuestas ¿ya? los apellidos compuestos hay apellidos como por ejemplo yo puedo tener el apellido de la sota el apellido de la cruz ¿sí o no? apellido por ejemplo la torre el apellido la madrid ¿qué sucede en esos casos? fíjate vamos a ver el profesor vamos a poner por aquí Pedro y mira ¿qué sucede con el apellido? digamos que se llama Pedro de la flor si el apellido es Pedro de la flor mira qué está sucediendo prensa atención por fuera acá mira todo esto es el apellido ¿no? el apellido con voz aparece el nombre de pila vamos a poner otro color se le llama el nombre de pila y aparece el apellido y el apellido lo pongo también de otro color el apellido de la flor ponle mejor rojo para que se distinga mejor mira cuando aparece el nombre Pedro el apellido de la flor mira qué está sucediendo el artículo de y la preposición la no lleva mayúscula el profesor Pedro de la flor digamos regreso regreso de Europa listo ¿qué ha pasado acá? conséntrate en el apellido de la flor la preposición de y el artículo la no lleva solamente flor está llevando mayúscula ¿y por qué no se le pone el profesor mayúscula a la D? ¿sabes por qué? porque aparece el nombre Pedro Pedro el nombre se llama nombre de pila y la norma dice si aparece el nombre de pila el apellido compuesto no lleva la mayúscula ni la preposición ni el artículo ¿y qué pasa si me refiero al profesor solamente mencionando su apellido y llamo su nombre el nombre de frente con el apellido miren la cosa cambia porque ahora sería el profesor y pondríamos el apellido de la flor ¿y cómo se escribiría entonces? la preposición va con mayúscula el artículo con minúscula y fíjense de esa manera hay una diferencia significativa y lo ponemos de rojo ¿notas entonces la diferencia en ambos casos? ¿sí? esto quiere decir profesor que si yo tengo un apellido compuesto como de la flor de la sota de la cruz y otros si aparece el nombre de pila Pedro Carlos ¿no? Alberto etcétera el apellido no lleva la mayúscula ni la preposición ni el artículo solamente el sustantivo que aparezca en su interior ¿pero qué sucede si me refiero a la persona directamente por su apellido ya no el nombre? entonces si de frente vamos al apellido la preposición de comienza como mayúscula esa es la diferencia con el caso de arriba ¿se entendió? fácil ¿no? vamos con el siguiente caso mira igual pero otro nombre digamos por ejemplo vamos a decir la vamos a hablar de la enfermera Rocío Rocío de la Cruz ¿ya? ahí está la enfermera Rocío de la Cruz atendió al paciente aparece el nombre Rocío el nombre de Pila y el apellido compuesto de la Cruz notas igual que arriba como aparece el nombre de Pila Rocío ni la preposición ni el artículo lleva solamente solamente el nombre el sustantivo Cruz ah pero ya 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 no está repitiendo el caso de arriba solo con otro y qué pasa si de frente nos vamos al apellido de la Cruz entonces la cosa cambia ¿no? qué sucede en este caso de frente al apellido de la Cruz entonces cuando se procede de esta manera la preposición lleva mayúscula el artículo no y Cruz mantiene su mayúscula ¿se entendió? pero esto es cuando es de la ¿no? preposición más artículo preposición más artículo ¿qué sucede escucha ¿qué sucede si el apellido solamente estuviera encabezado por el artículo? porque hay apellidos que llevan artículo nada más por ejemplo la torre por ejemplo la madrid la jara ¿qué sucede en esos casos? en esos casos la regla cambia ¿cómo es que cambia? ahora lo van a saber ¿ya? ahora lo vamos a ver vamos a agregar por aquí y vamos a ponerle un poco más pequeño para que en esta misma página en esta misma diapositiva entre los casos y ya está ya miren en el siguiente caso vamos a utilizar el apellido digamos la torre que es bastante usado ¿no? entonces podemos decir el ingeniero el ingeniero Luis Luis la torre ¿correcto? visitó visitó la universidad el ingeniero Luis la torre ahí está el nombre Luis la torre ahí está nombre de pila ya sabes aquí llamamos el nombre de pila ¿no? ahí está Luis apellido la torre fíjate lleva maíz la torre las dos palabras lleva maíz la torre arriba cuando aparecía el nombre Luis Pedro Carlos Mario la preposición de y el artículo no llevaban pero acá estoy viendo que cuando aparece el nombre la preposición de si lleva maíz juicio si lleva maíz ¿y qué pasaría si de frente de frente se escribe el apellido con mayor razón con mayor razón diría el ingeniero la torre así de esa manera de esa forma o sea que la diferencia aquí es que cuando solamente está con el artículo como la torre la jara la madrid etcétera aparezca o no aparezca el nombre de pila las dos palabras de un apellido llevan mayúscula exactamente has logrado entender ¿sí? mira esta oración el médico Mario la rosa operó a la anciana el apellido es la rosa y aparece el nombre de pila aparece ahí el nombre de Mario ¿sí? pero ya dijimos que cuando el apellido compuesto está así ¿no? las dos palabras llevan ahí y si de frente uno ha dicho el médico la rosa entonces es igual con María rosa ¿no? el médico la rosa o el valenciano punto apellido la rosa mira ¿me dejo o no me dejo entender? ¿eh? está fácil ¿no? creo que no ha habido ningún problema aquí ¿eh? entonces vamos a ver justamente una pregunta que tenga que ver con este caso que estamos explicando y de los apellidos compuestos ¿ya? sí pues también igual las dos como dice Ponce de León ahí está correcto mira que de oro la preposición de él lo lleva ¿no? muy bien a ver veamos entonces ahora eh quiero enseñarles nuestro libro ¿no? vamos al libro en el enunciado los hermanos de la peña quienes viven en el distrito de la victoria viajaron a la ciudad heroica para celebrar las fiestas patrias la cantidad de letras mayúsculas que se requiere es a ver ahí está sobre todo las dos las dos en las que acaban de leer ¿no? sí los apellidos señale la oración que presenta buen uso de las letras mayúsculas a ver el abogado de la madrid defendió al presidente yo te voy adelantando entonces otra cosita vamos a ver que los cargos públicos escúchame los cargos públicos no se escriben con mayúsculas no te olvides los cargos públicos no se escriben con mayúsculas creo que eso bueno hasta hace algunos años atrás sí se daba y por eso que algunos que la utilizaron en algún momento ahora que ha cambiado sienten alguna duda pero en tu caso creo que no va a haber ningún problema en tu caso tú estás aprendiendo de frente ¿no? que en los cargos públicos títulos de dignidad tampoco llevan mayúsculas los errores más frecuentes son cuando uno escucha por ejemplo la palabra alcalde ministro presidente o cuando escucha la palabra rey o la palabra papa ¿qué sucede? son cargos públicos son títulos de dignidad entonces la regla nos dice bien claro en sus casos no lleva mayor muy bien María no lleva no te vayas a confundir entonces ¿va quedando claro? ¿se entendió? no le pones mayúsculas por lo tanto mucho cuidado también con los nombres de las las profesiones ¿no? las profesiones hemos utilizado fíjate en estas diapositivas si tú te das cuenta profesor enfermera ingeniero médico ¿acaso le hemos puesto mayúsculas? no entonces también no te vayas a confundir aquí ¿no? el abogado de la Madrid defendió al presidente preguntó la familia de la Fuente pidió apoyo al alcalde el poeta de la Vega perteneció al siglo de hoy Sebastián de la Cerna viajó a la ciudad de Trujillo el alumno Juan La Peña se cree un Quijote ya está ¿cuál sería la respuesta está muchachos en la dos analízalo con cuidado en la hay un error ¿no es así? ¿quién me dice cuál es el error en la A? la palabra presidente la la y presidente presidente y también dos errores la profesor después de de la la muy bien el apellido es de la madre correcto entonces solamente le voy a dar mayúscula a la D la no lleva en ese caso no lleva y el otro error es presidente o sea que en la A hay dos errores eliminados en la D ¿cuál es el error en la D? alcalde alcalde muy bien hay un error en la D alcalde cargos públicos no dieron mayúsculas el poeta de la D perteneció al siglo de oro esa alternativa C nos ayuda a explicar lo siguiente otro caso ¿no? así de no seguir viendo varios casos las expresiones que designan a etapas o periodos de la historia llevan mayúsculas etapas o periodos de la historia llegan a ir entonces por ejemplo cuando hablamos de siglo V en en Grecia ¿cómo se llamaba? el siglo de Pericles es una etapa en la historia de ese país entonces se escribirá con mayúscula siglo de Pericles en España al siglo dieciséis y siglo diecisiete se le conoce también como el siglo de oro de la literatura española siglo de oro y por lo tanto las dos palabras llevan mayúsculas ah entonces profesor ahí el apellido de la vega está bien escrito y cuando me está diciendo que los que las etapas o periodos de la historia también llevan mayúsculas entonces el siglo de oro estaría bien muy bien entonces profe ni hablar la C es mi clave muy bien marcamos la respuesta a la C pero la pregunta es ¿dónde está el error en la ley? ¿qué ha pasado? pero el apellido de la CERNA está bien utilizado de la CERNA como aparece el nombre Sebastián entonces de la CERNA ni la D ni el artículo llega mayúsculas vamos a ver vamos por partes ¿ya? entonces ¿está bien? de la CERNA está bien escrito ¿cuál es el error? viajó a la ciudad de Trujillo viajó a la ciudad ¿por qué ciudad debe llevar mayúsculas? Trujillo sí porque es nombre propio los nombres propios llevan mayúsculas todos los topónimos nombres de lugares llevan mayúsculas ¿pero por qué la palabra ciudad debe llevar mayúsculas? ciudad no lleva por ningún motivo muy bien Arianna ciudad no lleva solamente el nombre propio esa es una red que se produce de manera frecuente escúchame por ejemplo cuando hablan de un río de un lago de una laguna de una montaña de un océano de un mar se debe poner mayúsculas solamente al nombre no a la palabra río no a la palabra mar no a la palabra lago laguna volcán no 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 solamente al nombre de grosso dijera el alumno Julio García ¿cuál es el nombre? Julio García la palabra alumno no tiene por qué llevar el sustantivo común no debe llevar mayúsculas entonces ahí el nombre ciudad de Trujillo ciudad no debe llevar mayúsculas y como digo por ejemplo conocimos el río Amazonas ¿río lleva mayúsculas? no ¿cuál es el nombre? el nombre es Amazonas entonces solamente la A debe describirse con mayúsculas ¿no? navegaron por el lago Titicaca ¿lago debe llevar mayúsculas en el cielo? no solamente entonces la P porque el nombre es Titicaca ¿correcto? ese barco naufragó en el océano Atlántico ¿qué palabra debe llevar mayúsculas? ese barco naufragó en el océano Atlántico ¿qué palabra debe llevar mayúsculas? solamente la A de Atlántico porque Atlántico es el nombre propio la palabra océano no lleva ¿va quedando claro? ¿sí? muy bien en Arequipa se encuentra el volcán Misti pregunto en Arequipa se encuentra el volcán Misti ¿volcán llevará mayúsculas? no solamente el nombre Misti muy bien María muy bien Arianna correcto ¿ya? entonces el error es la de ciudad ok ¿cuál es el error en la E? profe si la E me parece que está bien el alumno Juan Lapeña se cree Don Quijote ¿cuál es el error acá? a ver a ver a ver me dicen muchachitos bueno ¿qué sucede? el alumno Juan Lapeña se cree un Quijote no te está hablando del Quijote en sí si se refieren al personaje de Cervantes ¿no? decimos por ejemplo el Quijote ¿no? tuvo su primera aventura al lado de Sancho con los famosos molinos de viento ahí estamos hablando del personaje principal hay Quijote su apellido ¿no? él se hace llamar el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha pero ¿qué sucede? aquí le estás diciendo pues que aquí no estás hablando del personaje estás diciendo se cree un Quijote ahí Quijote lo estás tomando como si fuera un un adjetivo que equivale al adjetivo soñador ¿no? un soñador un idealista te cuentas entonces en este caso ya no debe llevar mayor es como cuando tú dices por ejemplo a ver ese amigo es un traidor y alguien dice no le hagas caso ese es un Judas es un Judas ¿y Judas llevará como hay llevar a mayúscula? no porque ahí está funcionando como un adjetivo ¿no? equivale al adjetivo traidor se junta ¿ya? entonces mucho cuidado por eso Quijote ahí no lleva no lleva mayúscula ahí está el error la pregunta 2 la clave entonces es la alternativa letra letra C de casa ¿sí? C de casa muy bien vamos con la pregunta número 6 que se presta también a otros puntos avanzamos rapidito necesita acercarse a una oficina de la SUNAR escucha cuando te den el nombre de un lugar SUNAR CONFÍO SEGAPAL en esos casos cuando se ha formado a partir de un se llama acrónimo porque tú sabes es una superintendencia nacional tributaria ¿no? solamente la primera palabra debe llegar a mayúscula ¿entendido? solo la primera palabra SUNAR SUNAR CONFÍO INADIF solo la primera palabra debe escribirse con mayúscula ¿entendido? por eso no está mal SUNAR se necesita la señora juana del campo es benevolente ¿qué me dices? ¿está bien ahí juanita del campo o hay error? del es del error del muy bien quiero del ahí está el error programa de sur para visitar la ciudad blanca los puntos cardinales no llevan mayúscula repito los puntos cardinales no llevan mayúscula ¿ya? ciudad blanca si me refiero a al nombre o apelativo con que se conoce algún lugar o personaje si lleva mayúscula entonces ciudad blanca nos estamos refiriendo a la equipa mayúscula ciudad heroica me refiero a Tacna se escribirá con mayúscula ciudad de la eterna primavera me refiero a Trujillo se escribe con mayúscula ¿ya? el ombligo del mundo ombligo del mundo me refiero al Cusco entonces se escribe también con mayúscula ¿sí? la incontrastable le llaman a la ciudad de Huancayo mayúscula la perla perla de los Andes se conoce así a la ciudad de Tarma entonces se escribe con mayúscula los apelativos con que se designan algunos lugares o a personajes célebres se escribe con mayúscula sí también a personajes célebres ustedes recordarán por ejemplo poeta de los Cines ¿a quién llamaban poeta de los Cines? a Rubén Darío Manco de Lepanto así lo llamaban a Miguel de Cervantes Saavedra y se escribe con mayúscula Fénix de los Ingenios mayúscula así lo llamaban a Lope de Vega listo profe entonces ¿cuál es la clave? Ministro del Interior a mucho cuidado ¿qué hemos dicho sobre los cargos públicos? no llevan mayúscula no llevan pero si hubiera dicho Ministerio del Interior los cargos los nombres de instituciones sí llevan mayúscula los nombres de instituciones ¿ya? por ejemplo Banco Central de Reserva mayúscula Biblioteca Nacional del Perú mayúscula Instituto Nacional de Cultura mayúscula ¿te das cuenta? Ministerio de Relaciones Exteriores mayúscula pero ministro no pero profe como aparece en la D y quiero que te concentres ahí mira, 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 mira dice ministro del Interior ya ministro no lleva pero el interior llevaría como es el nombre de la institución de la cartera sí lleva sí lleva o sea ahora ahí en la D es por la palabra ministro ¿entendido? muy bien preparan el pan a base de triticum a estibum dice ¿no? ¿correcto? ahora ¿qué sucede en estos casos? en estos casos? su nombre científico nombre científico donde aparece el género y la especie en el triticum a estibum el triticum a estibum ¿no? ¿qué sucede en estos casos? igual como por ejemplo le digo el homo sapiens la regla la norma dice el género la primera palabra lleva mayúscula la especie la segunda palabra solo con minúscula o sea profe aquí este nombre científico triticum a estibum a estibum está bien sí está bien porque la primera palabra está con mayúscula y la segunda con minúscula ¿ya? ¿correcto? términos científicos así o de forma latina la primera palabra va con mayúscula y la segunda la especie con minúscula la respuesta entonces en la 6 es la alternativa E emoción ¿ya? ¿listos muchachitos? ajá ahí tenemos pues varios casos ¿correcto? hay otros casos más que vamos a seguir complementando de todas maneras ¿ya? es una clase muy interesante y como ven el tiempo nos queda bastante corto pues ¿no? nos vemos la próxima semana avancen ¿ya? no se olviden de su lectura para el día sábado termina ya Hamlet ¿ya? listo un abrazo tienen su control de lectura del sábado tragedia Hamlet ¿ya? listo nos vemos cuídense mucho chao muchachos no no por favor chao muchachos no 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 Gracias.